El manager vende a un artista y muchas veces vendes percepción, güey. Sí, este güey está cabrón y vamos a brincar de este venue a este venue y lo vamos a llenar. Pero luego ves artistas con dos por unos, tres por dos, por eso en la radio, regalando chingadera y media. Son estrategias para llenar. Porque a mí me da la impresión de que, güey, los managers hacen todo lo imposible, o la empresa, de llenar a como sea el lugar el venue, porque un venue lleno te lleva a ir al siguiente venue y al siguiente venue. Independientemente haya sido negocio o no, güey. Pues es que es como un roadmap, ¿no? Que tienes que agarrar. Digo, hay mucho que hablar sobre eso y te quiero hacer varias preguntas de eso, pero según yo es lo normal que se hace con un artista es como ir escalando de plataformas, de escenarios, ¿no? Y como que ir involucrando a tu audiencia en esa lucha por y hacerlos parte de. Y hay todo tipo de estrategias. Esta es la que nos contaba Memo la vez pasada, ¿no? De cómo hacer un sold out, es de que liberar un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no, para que se vea más lleno. Y anunciarlo como sold out. O sea, si es un venue de 10 mil personas, aunque llenes cinco, se anuncia como sold out y se ve de cierta manera. Entonces, como que juegas mucho con la percepción y donde pierdes dinero y todos invierten dinero, pero hasta que le das la vuelta, ¿no? O sea, como cualquier otro negocio o otra empresa. O sea, ¿tú qué opinas de eso? A ver, oye, quería decir algo de lo primero que dijiste, de que ahorita ya con el internet hay mucha información y pues ya hay como más profesionalización de todo. Sí, pero también hay mucho fake news, hay mucho charlatán. Claro. Sobre todo siento yo que la industria de la música es una industria en la que estás jugando con los sueños de las personas y sobre todo con los sueños de morrillos, güey, que confían y que creen en ti. Y ahí es muy fácil llegar y decirle a alguien, ah, sí, págame tanto mensual o págame tal y chingártelos. Entonces, lo primero que sí quería decir era, me parece muy importante que cuando se metan a un taller, cuando se metan a un curso online, cuando se metan a algo, así como es fácil la información, es fácil poner información online, también es fácil investigar. Entonces, investiguen, no sean huevones, investiguen quiénes son las personas que les están dando esa información. Me parece fundamental dar eso. Ahora, hablando del tema de la percepción, de los sold-outs, de los dos por unos, de todo, creo que también hay muchas capas para entender como eso. Muchas veces, sobre todo ahorita, la industria musical está jugando mucho con la percepción y está jugando mucho con los números y es algo peligroso porque pasa que ves un artista que tiene cuatro millones de escuchas en Spotify y el güey o güeyes, la banda o lo que sea, no vende ni 100 boletos. Ni una playera, güey. Y ves, por ejemplo, regreso al caso de Whiplash. Whiplash no es como que digas, no mames, es la banda con más escuchas en Spotify. Tienen 99 mil escuchas en Spotify, pero los güeyes venden boletos. Cortan boletos. Venden merch, tienen fans. O sea, entonces ahí es donde también tienes que ver como la realidad. También ese pedo de cuántos escuchas, o sea, ya ahorita ya no es como, cómo está tu canción, cómo está tu música, es cuántos escuchas tienes en Spotify. Eso no está chido, güey. Pues como dijo Residente, Paul McCartney qué, güey, no tiene tantos escuchas y te viene un pinche zócalo, güey. O sea, no es... Exactamente. En su versión influencer es el engagement, ¿no? O sea, qué tanto. O sea, no es cuánta gente... El engagement en vivo. Cuánto engagement generas, no es los números de... Y a nivel show también es como de, ah, es que no hizo sold out, es un fracaso. No, güey, o sea, no. Para nada. Para nada. O sea, ese pedo de que no hiciste sold out, es un fracaso, no, güey. No está chido. Y metes al artista en una ansiedad y en un estrés en el cual no tiene que vivir, güey. O sea, neta ves a los morros estresados porque su publicación tuvo 5,000 likes que la publicación del otro güey y que tienen menos escuchas. Neta no está chido eso. O sea, no se nos debe olvidar que lo más importante es la música y lo más importante es el arte y lo más importante es lo que el artista está diciendo. Y ya después es una estrategia, una cosa que también pasa mucho que, por ejemplo, el Palacio de los Deportes lo puedes aforar, lo puedes rentar para una cantidad de gente, para otra, para otra. O sea, tiene diferentes formatos. Sí. Y no quiere decir que un formato sea peor que el otro, güey. Pero es que hay gente, yo siento que alguna vez como que públicamente me grilearon, como se dice, o sea, me atacaron o criticaron por decir que tal vez yo no buscaba como la grandeza, la atención de todo el mundo como... Porque no sé, a mí se me hace muy romántico de que el artista independiente que busca nada más conectar con la gente que es, con su arte. Por ejemplo, fui a ver a... Te comenté que fui al Café Iguanas a ver a Danowski. Yo pensé que iba a ser full band y si no sabía que era el solo tocando. Y era poca gente y como que cualquier otra persona lo vería como algo malo, o sea, como que está tocando para poca gente. Pero yo lo vi, se me hizo padre ir a verlo porque conectó, o sea, con las 100 personas que fueron, conectó a full y se me hizo muy padre ver al güey en un estado de flow tocando sus canciones como muy sincronizado con él mismo y como que haciendo como toda una recompilación de su carrera, de las canciones que ha producido y ha hecho y se me hizo muy padre.